Hola amigos nuevamente con ustedes creando cosas hermosas en este sub canal estilo y pincel como les había prometido en el día de hoy vamos a trabajar un proyecto un cuadro les había dicho que tuvieran un retablo este la medida es de 55 x 45 aquí ya lo tengo listo con base negra le di una pasada lo lije y volví le aplique otra pasada de acrílico negro y le aplique spray laca en spray brillante ya la tengo listo para trabajar vamos a pintar unos bambú en pincelada mano alzada vamos a poner en práctica lo que aprendimos en los dos tutoriales pasados de pincelada mano alzada espero que hayan hecho la tarea que hayan ejercitado la mano que me hayan hecho las planas para que el día de hoy hagamos una obra de arte bueno lo que vamos a necesitar también para este tutorial es gemelos de franco arte acrílicos de diferentes tonos también vamos a necesitar fluorescentes de franco arte para que nos resalte más el color sobre el negro pinceles de cerda suave planos de diferentes tamaños y ahora manos a la obra vamos a cargar el pincel con verde vejiga y verde kiwi voy a cargar más de verde vejiga y un poquito menos de la mitad de verde kiwi para que me quede más oscuro este esta guagua entonces cargo y sobre algo liso sobre una revista vamos a descargar el pincel y vamos a pasar ya a trabajar sobre el retablo entonces vamos a hacer el ejercicio que les enseñe en la clase pasada oprimo el pincel lo que más me dé jalo y hago el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda y vuelvo y jalo aquí ya me quedé sin pintura entonces vuelvo a cargar el pincel recuerden que hay que humectar un poquito con agua entonces sigo acá hago el movimiento oprimo el pincel jalo 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 y vuelvo derecha izquierda el movimiento así y así y vuelvo y voy a dejar que seque un poquito para volver a darle otra pasadita para que el color me quede bien vivo y aquí le di la otra pasada a mi bambú ahora le voy a hacer las hojitas que van en la profundidad que van en la parte de atrás entonces con un pincel un poco más pequeño voy a utilizar aquí en tres cuartos voy a aplicar únicamente voy a cargar el pincel con verde vejiga y voy a hacer las hojitas entonces paro el pincel jalo y vuelvo y levanto y hago una rayita las hojas de este bambú son alargaditas esta la vamos a hacer solo vamos a cargar el pincel con un solo tono y voy haciendo hojitas aquí vamos a sacarle otras otra acá unas más delgadas unas más anchitas unas más largas unas más cortas y así dejo esta parte ahora vamos a hacer otro bambú un poco más delgado que va a quedar por encima de este aquí voy a cargar el pincel con verde vejiga y verde fluorescente y un poquito de amarillo voy a hacer una triple carga entonces por este extremo aplique verde vejiga luego aplique amarillo amarillo sol y luego al amarillo le aplique un poquito de verde fluorescente con un pincel más pequeño entonces voy a hacer otra guambú de la misma manera lo va a hacer en esta forma oprimo el movimiento de derecha a izquierda vuelvo oprimo jalo levanto un poquito para hacer el movimiento y vuelvo y acuesto el pincel y vuelvo a jalar hago el movimiento voy a cargar nuevamente el pincel no importa cuántas veces tengamos que cargar que nos quede como por encima de la otra del otro bambú no importa si no nos queda derechito estas guaduas vienen en esa forma vienen arqueadas vienen así así en estas no vienen derechas vamos a hacerle las hojitas entonces vamos a sacar unas unas ramitas de esta forma y vamos a hacerle las hojitas de la misma forma paro el pincel oprimo y paro paro oprimo bueno para hacer estas hojitas si hice la doble carga para que me queden más claras entonces aplique amarillo y aplique verde y voy parando el pincel oprimiendo jalando y vuelvo y levanto y hago una rayita aquí le puedo hacer otra chiquita y así voy haciendo esto ya es follaje voy sacando aquí hojitas entre más practiquen ya van teniendo más movimiento en la mano les va a ser más fácil vuelvo y cargo sacando hojitas unas más delgaditas con movimiento también unas más cortas aquí vamos a montarle otra que nos queden por encima de las otras hojas le puedo poner una clara también y así voy jugando voy jugando con el follaje ya le queremos es donde ustedes le quieran colocar voy a dejar que seque un poquito y voy a hacer otro bambú en esta parte lo voy a hacer un poco más delgado con un pincel más pequeño entonces voy a hacer otro bambú en esta parte es el mismo el mismo movimiento sino cambio únicamente es de pincel vamos a pasar por encima de las hojas haciendo el mismo movimiento voy a volver a cargar aquí cargue amarillo y verde y un toque de amarillo florescente igual voy a dejar que seque muy bien y doy otra pasada entonces aquí ya nos va quedando aquí este nos quedó más grande con el pincel de pulgada y media aquí lo traje con un pincel de pulgada y este lo estoy trabajando con un pincel 3 cuartos voy a dejar que seque muy bien y doy la otra pasada voy a mostrarles como hacemos una triple carga para hacer el otro bambú entonces voy a aplicar voy a cargar el pincel con verde vejiga por un lado por el otro voy a aplicar amarillo descargo y voy a aplicar también en el amarillo amarillo florescente y vuelvo y descargo acá y ya vamos a hacer el otro bambú vamos a hacer el otro bambú que nos quede por encima de este entonces movimiento giro giro jalo movimiento vuelvo y cargo este ya nos va a quedar encima de los otros siempre debo dejar que seque muy bien para dar la otra pasada para hacer el otro bambú entonces hice también una triple carga y al amarillo le puse un poquito de naranja florescente y este lo voy a hacer en esta parte con el pincel pequeño también recuerden oprimir bien el pincel esto es oprimir jalar hacemos el movimiento derecha izquierda y volvemos a jalar para un poquito el pincel cuando vaya a hacer el movimiento y vuelvo y acuesto oprimo y deslizo dejar que seque y aplicar la otra pasada aquí como ya secó el acrílico entonces voy a aplicarle barniz acuoso a todo el retablo para que nos dé brillo este es un barniz que es a base de agua es muy bonito da un brillo muy bonito hay que aplicarlo con un pincel de cerda suave apretamos por toda la por todo el retablo por todo nuestro proyecto bien extendido para finalizar entonces voy a utilizar gemelo o resina de franco arte para hacerle al cuadro como si estuviera mojado como para hacerle unas gotas entonces vamos a preparar este producto entonces vamos a aplicar vamos a echar en un vasito desechable un poquito de gemelo B y vamos a aplicar la misma cantidad echar la misma cantidad del gemelo A o de la resina A vamos a ir midiendo falta un poquito que nos quede exactamente iguales vamos a preparar la misma cantidad porque si aplicamos más del uno que del otro después no seca ahí parece que estuviera igual bueno entonces vamos a a revolver con un palito plástico un cuchillito plástico entonces vamos a a revolver más o menos por un minuto y medio estos dos productos para que se integren bien la vamos a a revolver suave vamos a revolver un rato para este lado y luego para el otro lado hacia la izquierda y hacia la derecha suave ya termine de batir ya paso el minuto y medio ahora entonces con el mismo palito con el mismo cuchillito vamos a hacer las gotas vamos a hacer unas gotitas grandes unas pequeñas así vamos a hacer por todo el cuadro también le vamos a colocar unas encima de los de las guaguas de las hojitas queda muy muy bonita esta técnica y así vamos por todo el cuadro aquí ya termine de colocarle las gotas miren que queda un cuadro muy bonito muy fresco es un cuadro que también podemos colocar en cualquier parte ideal me gusta pues como para colocarlo en el cuarto parece muy bonito como que relaja también lo podemos poner en la sala bueno es un cuadro que se puede colocar en cualquier parte la resina o el gemelo lo vamos a dejar secar seis horas debemos dejarlo secar una parte que sea plana que no tenga desnivel para que no sequen las gotitas así tal cual espero les haya gustado podemos también este cuadro montarlo o ponerle marco para que nos quede más grande para que quede más elegante o se puede colocar así como ustedes quieran espero que les haya gustado esta técnica que practiquen que hagan también esto en sus casas esa es la idea que yo tengo que trabajen desde la comodidad de sus hogares de que generen ganancias las mujeres que están pendientes de sus hijos pueden trabajar también desde sus casas y generar sus propios ingresos también muchas me preguntan que como se suscriben al canal entonces ahí debajito del video dice suscribirse con letras rojas entonces le dan ahí en esa parte y luego les va a salir una campanita le da también en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta una nueva oportunidad por favor compartan el video si les gustó y suscríbanse al canal muchas gracias hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias